Un tipo tranquilo y relajado, muy relajado Fuma marihuana y no se queda tocado No se queda nunca apijotado Él está preparado, siempre para adelante Nunca mira para atrás Él no tiene fuego, corre por las llamas Y ya no le llaman nunca jamás Porque él está en el país de nunca jamás La segunda estrella a la derecha